¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Deue minutos de Zimba, seguando! ¿Estas en tuyos? Quiero solucionar un poco. Faut dupe hoe un poco. Quiero de peor el瓶. ¿Cara? ¿Ok? Bueno, no puedes ver. ¿Gracias, Pag DOC? Yo voy a mandarme un poco, porque mi es el espíritu. No, yo puedo mandarme un poco, papá, es difícil. ¿Por qué hay un día? ¿Si hay 16%? Bueno, son 16 niños, ¿est-ce que él es contento? Si él es contento, no, si él es contento. Gracias mucho, yo soy contento porque la música tradu-model, yo soy contento para todo el mundo. Gracias. Gracias mucho. Bueno, la lengua política. Vos impressions. El fédéral Arthur NACI. Gracias. Antes de darme la impresión, hay que d'abord empujar el discertivo. Es la primera vez que veo esto, y estoy muy fiel. Gracias por el ordenador. El concurso es muy serio. Es la primera vez que veo el señor, como yo le conozco, Pedro es mi chico, pero realmente el concurso es serio. Que el mejor gane. ¡Amen! ¡Nos! ¡V teachnahme! ¡Vamos! ¡Amen! ¡Nos! ¡Nos! Silic si es que sí! ¡ reconocimos el correcto este personaje. Pues a Sí, no es cool. Es un indicativo muy bueno. De nuevo, más boosting, he hecho un indicativo muy bueno. ¡Suscríbete! ¡Cos agradegamos! ¿Puedes venir a Monsieur le Conseiller Municipal? ¿Y por qué les ha dicho? ¡Ah, es difícil! ¿Puedo ser honesto? Es cierto que Petitio es mi poulain, pero aquí el poulain viene de hacer algo. ¡No, no, no! ¡Ah, bueno, ok! Tu lo habías dicho, ¿no? Hay de la graine. Si es bueno, dice que es bueno. Si es malo, dice que es malo. Si es malo, dice que es malo. ¡Bueno! ¡Ah, bueno! ¡A verlo! ¡Ah, bueno! ¡Pero gracias por este microcubio! Y es para repetir esta belle frase, en effet, Roger Fergiane Scassi y que fue el 20 de diciembre de 1989 a 33 años como Jesús Cristo alentá. Y, ¡tanto lo habrá des hombres y de las mujeres sensibles a la música musical y que es capaz de apreciar ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video!